¿Qué tal? Buenos días, un gusto a todos saludarlos. Muchas gracias por este espacio y este momentito que nos brinda Cecilia. Bueno, mes mundial del sueño, ¿por qué es tan importante el descanso para que nuestro organismo funcione bien? Bueno, sin dormir no se puede vivir, eso es lo primero que hay que entender. Y otro tema muy importante es durante mucho tiempo las horas de sueño se pensó que eran como perder tiempo, digamos, que no servía para nada el hecho de dormir. Y en realidad si la naturaleza lo ha conservado durante toda la evolución, alguna función importante debe tener y tiene montones de funciones. Primero es el único momento en que el cerebro, sobre todo el cerebro, se recupera, recupera su energía y además es durante el sueño que se limpian sustancias y proteínas y desechos que se van acumulando producto del propio metabolismo cerebral que si no se limpian están relacionadas con enfermedades como el Alzheimer o como la enfermedad de Parkinson. Así que es fundamental eso. Con respecto al cerebro, es fundamental para el aprendizaje. Si uno no duerme, no aprende. Durante el sueño se forman como los caminitos que uno va después a seguir para recuperar cualquier recuerdo que necesite. Se forma durante el sueño. Si no, se pierde. Eso es lo que pasa con los chicos cuando estudian y no duermen. Generalmente no dura mucho eso que adquirieron aunque pasen el examen. En cambio, si hacen una siesta corta, que eso está demostrado, ya lo que hayan estudiado ya se queda en forma de proteínas, que es la forma en que se almacena. ¿Y cuántas son las cosas? Es fundamental para la salud vascular. Sí, perdón. No, no, siga, siga, siga. Sí, estábamos con las funciones. Fundamental para la salud cardiovascular. Durante el sueño baja la tensión arterial, se normaliza el ritmo cardíaco y el sistema cardiovascular, tanto los vasos como el corazón, descansan y también se recuperan. Y es fundamental para la inmunidad. Justo en el momento que estamos viviendo hoy por hoy. Durante el sueño es un estado pro-inmunológico. ¿Por qué? Porque baja el cortisol. El cortisol es como un corticoide que producimos nosotros y como todos los corticoides son para bajar las defensas, para bajar la inmunidad. Se dan cuando uno tiene algún problema inflamatorio muy importante con mucha respuesta inmunológica. Entonces, como baja el cortisol endógeno, se reactiva el sistema inmunológico propio y nos permite poder defendernos mejor. De hecho, cuando una persona no duerme bien, lo primero que hace es enfermarse mucho. Eso es fría, le agarra una infección urinaria, le agarra lo que tenga tendencia a enfermarse, digamos. Cada cual sigue su caminito. Pero qué importante, cuántas cosas, ¿no? Y la pregunta que le querías hacer, Dani, también es fundamental. Sí, ¿cuántas horas es lo óptimo que una persona tendría que dormir en la noche? Bueno, a ver, esto es muy variable. Nosotros decimos que es entre 6 y 8 horas. Menos de 6 estamos muy lejos, digamos, casi de algo que no es saludable. Quiero aclarar que cuando uno cuenta las horas, las cuentan las 24 horas y la siesta también es importante. Si una persona duerme 5, 6 horas de noche y después hace una siesta de 40, 50 minutos, eso suman casi 7 horas y está muy bien. Bien. Hay personas que necesitan menos horas, se llaman dormidores cortos, y si les permite eso, funcionar y hacer sus actividades, no enfermarse y estar bien, esa es su necesidad. Hay personas que necesitan más horas, 9 o más. Hay personas que necesitan más. Y si no las duerme, se siente muy mal. Y eso es bastante más difícil de aceptar, ¿no? Que uno tenga que dejar de lado vida social, horas que uno le dedica al estudio o algún hobby para dedicárselas al sueño. Suele ser mucho más complejo la hipersomnia, que es como se llama a estas personas que necesitan más horas, que los que necesitan pocas horas porque en general les sobraría para todos sus planes. Lo que nos suele ocurrir en general, como siempre ocurre, que los opuestos se atraen, entonces se junta un dormidor corto con un dormidor largo y el que piensa que está mal es el que duerme poco. Claro, total. Dice, ¿cómo? Yo duermo tan poco y eso duerme tanto. Bueno, cada cual con sus necesidades, como todo. Doctora, le hago una consulta. Si uno, digamos, no duerme esas horas, ¿se pueden recuperar? ¿Es acumulativo el sueño? ¿Se recupera? Nunca se recupera el 100%, lamentablemente. Así que hay que ser cuidadoso con el sueño. Hay dos tipos de sueño. Uno que se llama sueño no REM, que es el sueño, digamos, del descanso profundo. Y otro que se llama sueño REM, que es el sueño en que soñamos. Es el sueño en que se mueven los ojitos. Si alguna vez vieron un bebé dormir, vieron que se duermen y se ve muy clarito cuando están soñando. Que hacen muecas y mueven los ojos. Bueno, ahí está soñando. El sueño de recuperación, ese se recupera gran parte, porque es vital, es para la vida. Si uno no duerme, no puede vivir. No se recupera el cerebro, como les dije. Pero el sueño de soñar nunca se recupera 100%. Y es muy importante para todo lo que tenga que ver con las emociones y con la capacidad de adaptarse a situaciones del medio. Por eso es importante tener la extensión adecuada y llegar a soñar. Porque es como lo que nos permite tolerar bien los desafíos y no deprimirnos o no ponernos ansiosos o no desplomarnos, tener la posibilidad de reinventarnos, de buscar otras alternativas. Todo eso está muy relacionado con el sueño REM, que es el de soñar. Y ese no se recupera, lamentablemente 100%. Doctora, ¿qué otras recomendaciones podemos dar para un descanso saludable? Porque en este tiempo de pandemia todos tuvimos que reorganizarnos, romper con nuestra rutina y esto quedó un poco desordenado de cierta manera, ¿no? Entonces estaría bueno que brindemos quizás algunos tips o consejos para quienes nos están viendo del otro lado puedan tener en cuenta. Bueno, todo este tiempo en que de golpe todas las actividades se pasaron a realizarse en un solo lugar, que fue la casa. Antes uno iba a trabajar a otro lado, entonces cambiaba de ambiente y de golpe el mismo lugar donde se come, se vive la familia, se relaja, se duerme, también se trabaja. Entonces eso para el cerebro fue un desafío, ¿no? De golpe esta separación que hacía no tenerla. Entonces es muy importante que usemos, tratemos de tener un lugar que sea para dormir, que no sea también para trabajar y para todo. Si no hay esa posibilidad, por lo menos cambiar la colcha, no sé, hacer como una ambientación, que sea un espacio, aunque sea el mismo espacio, que sea diferente para dormir, que para trabajar, si es que tenemos eso. Después, muy importante, apagar las pantallas, al menos las pantallas cerca de la cara, una hora antes de la hora que queremos dormir. Y a partir de esa hora, hacer algo relajante. Es difícil porque todos con el celular han tenido que ir a dormir. Sí, hay que tratar de tener esta constancia, ¿no? Ya apagar todo una hora antes y empezar a preparar el sueño, ¿no? Con alguna actividad relajante, lectura, música, hablar con alguien que nos haga bien. Ni siquiera el televisor, nada. O sea, nada que sea una pantalla. No, la televisión no es tan importante porque generalmente está lejos de la vista y uno apaga la luz para ver mejor y lo que importa es la luz directa que recibe la retina. Bien, claro. Que es cuando la pantalla está cerca de la cara, no cuando está lejos. Y muy importante también poner una hora fija para levantarnos que no cambie demasiado. Yo no digo hay que levantarse ni a las 7 ni a las 8 porque eso también es bastante individual y de acuerdo a las actividades de cada uno. Pero que si uno se levanta durante la semana a las 7, el fin de semana no nos quedemos hasta las 12. Como mucho, a las 8 para que solito el sueño a la noche vuelva a organizarse. Es importante. Para los jóvenes. Si uno duerme poco, una siesta corta. Si uno duerme poco, una siesta corta nunca está de más, pero que no sea más de una hora. En general eso es lo que recomiendan los trabajos. Es muy, digamos, nos da como mucha energía para la segunda parte del día esa siesta. Evitar los estimulantes después de las 5 de la tarde. Eso incluye café, mate, té, chocolate, bebidas cola. Y bueno, cuando uno está en la cama y no se puede dormir, un consejo sencillo es hacer una respiración cuadrada. No sé si la conocen. No, ¿cómo es? En general cuando uno quiere, está en la cama y ve que la cabeza no para y no se puede dormir porque está preocupado por el día siguiente. Un truco es anotar, agarrar un papel y anotar todas esas preocupaciones. Entonces ya están en el papel y las sacamos de acá de la cabeza, digamos. Muy buenas. Están en el papel. Y otra segunda es hacer la respiración cuadrada. Es un consejo sencillo que es, por ejemplo, inspirar en 4 tiempos. Sí. Retener 4 tiempos. Expirar en 4 tiempos. Retener 4 tiempos. Y volver a empezar. Perfecto. Esto en general hace que uno no es tan fácil, no es automático si uno lo quiere hacer. Entonces ya el cerebro tiene que estar pensando en la respiración y deja de pensar en lo que sea que estaba pensando y que no lo dejaba dormir. Y además es una respiración muy relajante. Van a ver, sobre todo si uno trata de hacerla tratando de llevar el aire a la panza, al abdomen, no quedarse en el tórax, nada más. Es un consejo sencillo que todos pueden implementar. Y por supuesto, si hay algún problema, y si hay algún problema que está, por supuesto, abierta la consulta, ¿no? Para eso estamos los especialistas. Hay más de 100 patologías de sueño. Así que es importante evaluarlo en caso de que esto se torne inmanejable. No es necesario sufrirlo ni padecerlo, sino que se puede solucionar. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto en el mes mundial del sueño. Gracias por los consejos y por los tips que nos ha brindado. Y ya saben del otro lado, descansar es fundamental para nuestro bienestar. Gracias, doctora.